qué tal amigos de youtube en esta ocasión tenemos este celular lo vamos a resetear lo vamos a formatear este es un moto e 5 play como pueden ver el modelo entonces nos vamos acá donde dice usuario y cuentas y nos vamos a la que tenemos vinculada le damos a esa y le damos remover cuenta y remover cuenta esto muchachos no olviden hacer esto siempre porque en algunos casos se olvida la contraseña o el correo y nos deja bloqueados bueno acá lo vamos a apagar esperamos que se apague listo estando bien apagado vamos a presionar la tecla de volumen menos la de power al mismo tiempo mantenemos presionado hasta que nos salga un menú y la soltamos entonces presionamos las dos al mismo tiempo mantenemos presionado nos sale este menú y soltamos con la tecla de volumen menos vamos a bajar a la opción que dice record y mode y le vamos a dar power esperamos ahí acá nos va a salir un android un muñequito acostado listo nos sale este muñeco vamos a presionar la tecla de power la de volumen más al mismo tiempo contamos 5 y soltamos volumen más y después power entonces power volumen más 1 2 3 4 5 soltamos y después power nos sale este menú y bajamos con volumen menos a la opción que dice white caché partición y le damos a dar power damos power bajamos con volumen menos a la opción de yes y le damos power listo nuevamente nos sale este menú y vamos a darle vamos a bajar con volumen menos a la opción que dice white data factor y reset le damos power bajamos a la de yes y le damos power bajamos a la que dice borrado personalizado y le damos a dar power como pueden ver ahí se formatea nuevamente nos sale este menú y le damos a la primera la que dice reduce system now le damos power ahí vamos a esperar que haga todo este proceso yo ya irá adelantando el vídeo para que no se haga tan largo listo muchachos como pueden ver nos da acá la bienvenida le vamos a escoger nuestro idioma va a escoger español e eeuu y le voy a dar comenzar acá me da la opción de emitir porque eliminé el correo donde no lo hubiera eliminado por obligación me toca meter la contraseña le voy a dar omitir continuar esperamos un momento le voy a dar en siguiente siguiente acá le voy a dar omitir y acá no voy a colocar ningún patrón ninguna contraseña le voy a dar ahora no omitir bajo y le voy a dar en aceptar espero un momento listo acá le damos en aceptar y continuar bajamos y le vamos a dar en siguiente listo parceros como pueden ver el teléfono queda totalmente restaurado de fábrica espero que este vídeo les sirva y nos vemos en un próximo vídeo